Hola amigos, soy el científico Marco, soy amigo de vuestra profe. Estaba aquí en mi laboratorio y ya que no sabéis qué he inventado. He inventado la máquina del tiempo que cabe en la palma de la mano. Dejad que le haga unos pequeños ajustes y así os la enseño. Mirad, ajusto por aquí, ajusto por allá... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¿Dónde estoy? Parece que la máquina del tiempo ha funcionado. ¿Qué son estas cosas? No sé si os lo podría enviar para que vosotros me ayudéis a averiguar dónde estoy.